Ahora sí, las manitos, vamos Eso, vamos Ahora las manos A ver Parece mentira que ya no me quieras De aquel amor de fuego ni la ceniza de aquella Un viento insensible sofró aquella tarde Llevando nuestros sueños a un mundo de soledades La luna era nuestra, el sol y el camino Y el beso apasionado mojado por el rocío Parece mentira que ya no me quieras De aquel amor de fuego ni la ceniza de aquella Pobrecito el amor Recuerdo las noches de la primavera Cuando la piel del cielo nos endulzaba las penas Juramos amarnos y fuimos sinceros Eternamente contó palabra que llevó el viento Todo ha terminado Todo ha terminado Se cierra una historia El viaje hacia los nidos Se aleja de las memorias Parece mentira Que ya no me quieras De aquel amor de fuego ni la ceniza de aquella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!